El Evangelio de hoy está tomado del capítulo primero de San Juan. Ya hemos explicado el día de ayer por qué sigue apareciendo la figura de Juan Bautista. Dijimos, en el Adviento, la figura de Juan Bautista nos estaba conduciendo a nosotros hacia Jesucristo. Durante el tiempo de Navidad, la figura de Juan Bautista nos está enseñando qué hemos de ser nosotros. Hemos de ser otros Juanes que inviten, que lleven, que atraigan a nuestros hermanos hacia Jesús. Y yo creo que el pasaje de hoy es especialmente claro, porque en el pasaje de hoy tenemos aquella frase que se repite en cada Eucaristía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalar a Jesucristo, apuntar hacia Cristo y decir, este, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Nuestra vida cristiana ha de ser eso, como ese dedo que señala, que apunta hacia el Cordero de Dios. Él es, Él es el que quita el pecado del mundo. La expresión Cordero tiene dos elementos que yo creo que es bueno subrayarlos aquí, porque no se trata de predicar un Cristo inventado, ni un Cristo simplemente de moda, ni un Cristo que resulte aceptable para la gente. Porque muchas veces el Cristo que la gente quiere aceptar es el Cristo que no va a tocar sus vidas, es un Cristo imaginado. Sucede mucho, por ejemplo, en algunos grupos protestantes, que llegan cantidad de personas que están viviendo en adulterio, en segundos y terceros matrimonios, y se sienten muy cómodos ahí, y se sienten muy bien ahí, y cantan, y sobre todo dan muy buenos diezmos. Pero es que los temas incómodos no se tocan ahí. Ese no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es al mismo tiempo dulce y misericordioso, pero es también el que te interpela, es también el que toca tu corazón, y es también el que te hace preguntas muy serias. Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, Jesucristo, Jesucristo no deja a nadie sin cambiarle la vida. Jesucristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces, por eso hay que predicar al verdadero Cristo. Y yo creo que Juan, Juan Bautista, nos da una gran lección el día de hoy. Al llamar a Cristo cordero, está destacando dos cosas. En el cordero, vemos la inocencia. Es un animal que, con su mansedumbre, con su fragilidad, con su pequeñez, incluso con la ternura que nos inspira, habla de esa inocencia. Pero atención, además de la inocencia, es el animal destinado al sacrificio. Inocencia y sacrificio. Una vida inmaculada, una vida limpia, una vida que brilla de santidad. Esa es la vida de Cristo. Pero, por otro lado, una vida ofrecida por nosotros los pecadores. La carta a los hebreos dice, ese es el sumo sacerdote que necesitábamos. Que fuera separado del número de los pecadores, pero capaz de ofrecerse el mismo por los pecadores. Libre de pecado y, sin embargo, ofrenda por los pecadores. Ese es Jesucristo. Y si queremos saber si estamos evangelizando en verdad, tenemos que preguntarnos si estamos presentando al verdadero Cristo. Es decir, si estamos presentando ese faro lleno de luz. Y si estamos presentando ese cordero ofrecido por el perdón de nuestros pecados. Fíjate que ahí está todo el Evangelio. En ese Cristo, lleno de luz y de santidad, está la ofrenda de la gracia. Pero en ese Cristo también, está la ofrenda por el pecado, que me recuerda a quién soy yo. Y que me recuerda de qué manera me ha amado Él. Así que la lección es, de nuevo, aprender a ser Juan Bautista. Y aprender a señalar, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y da la paz.